...reencontrarme con ella, una amiga que la tengo abandonada. Nos tenemos abandonados, pero por motivos laborales, porque ella es mamá, tiene una familia hermosa. María Fernanda Callejón, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, Dani, acá estoy. Siempre linda, te quiere saludar Susana Roca Salvo. Estás tan linda. Hola, hola, Fer. ¿Cómo estás, Fer, desde ese maravilloso vestidor que tenés, que hacés los vivos y las cosas con tu hija, que es estupendo? Sí, ya es famoso mi vestidor. Bueno, lo hago acá porque es el lugar, es mi lugar, es el lugar más tranquilo de la casa. Ahora están haciendo cada uno actividades, ¿verdad? Creo que se fueron a cantar mi marido y Gio. Fer, recién hablaba. Sí, que cantan estupendamente bien, te cuento. Estupendamente bien los dos, los dos. Pero, bueno, escúchame, Fer, porque realmente recién hablábamos con Benito sobre la personalidad que vos pones en tus prendas, que realmente te identifican, ¿no? Ay, sí, sí. Porque esas cosas, esos escotes. Bueno, amo a Benito, amo a Benito. Lo tengo que decir, ya a esta altura del certamen. Es mi favorito, es mi jurado favorito. Los respeto mucho y los quiero mucho a los tres. Los admiro mucho a los tres. Cita, me parece fabuloso lo que hace y siempre quise que me vistiera y demás. Verónica me vestía hace muchos años allá por los noventa y pico, noventa, noventa y pico. Pero Benito lo redescubrí acá, sí. Me parece que es todo lo que está bien. Fer, sos una de mis preferidas en el reality, pero ¿a quién ves como finalista? Yo te veo a vos y ¿a quién más vos ves como finalista? Pachano. Ajá, coincidimos todos, me parece. ¿Cómo es como compañera? Sí, obvio, porque Pacha, además de conocerlo muchísimo, de haber debutado con él en el teatro de revista, cuando yo debuté con Moria ya por el año 83, 82, 84 creo, no me acuerdo ya, soy pésima ahora en los años. Lo conocí ahí con el botón tap, así que mirá, y también tengo una gran amistad de muchos años con Pachano, y encontrarme y reencontrarme en este reality con él, la verdad que es un placer, es un placer verlo también, cómo va atravesando, si bien él tiene la ventaja de, bueno, él es diseñador de sus propias prendas para sus propios espectáculos, tiene una mirada integral, paulosa, es buen pinta, hace todo, ¿no?, pero reencontrármelo acá como un participante más, con su guardapolvo, yo lo cargo, yo le digo que es el nono, pero porque lo amo, porque lo admiro profundamente, lo quiero, y lo llamo el nono porque mi nono también era así una personalidad que, como dice él, él vive enojado, pero es el hombre más hermoso del mundo cuando se enoja. Fernanda, Nayara te saluda, te quería preguntar por Giovanna, porque ella también tiene una admiración, ¿cómo estás? Por la ropa, te mira en el certamen, ¿cómo es ella? Porque ya está grande, ¿cómo la ves? Sí, sí, Gio, bueno, Gio está en corte y confección, acá paralelamente en casa, desde que yo me llamaron para, me convocaron para el reality, ella tiene su pequeño taller, tenemos una máquina de coser, y sí, fuera del certamen hacemos ropita, en hebra la máquina, en hebra la máquina con nadie. ¿Y cuántos años tiene? Es muy chica. Mira, en hebra ella, porque yo a veces estoy sin anteojo, que no veo, dejamos más, yo te la celebro. Cose, obviamente, no grandes telas ni grandes molderías, porque no, es chiquitita, pero ayer le hice un barbijo a una muñeca de ella. Ah, mira. No, 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 ella, bueno, está en la edad que se refleja mucho, yo soy su espejo, ¿no? Entonces, se refleja mucho con cosas que hace su mamá, bueno, aparte es mi hija, ¿qué va a ser tu mamá? Está todo el tiempo estimulada, si no es la música, es el arte, si no es el arte, es la tele, la tele, bueno, igual hacía mucho que no la llevaba a la tele, y todo el día fuimos a visitar a Pampi y a Pampita, y ella se ilusionó mucho en llevarle regalitos. Ella está, a ella le encanta todo lo que yo hago, le encanta y me apoya a su manera, y es muy despierta, es muy... Ella entiende que mamá va polémica, que mamá trabaja de esto, que esa actriz la tiene re clara, ¿eh? Y lo toma con naturalidad y... Y bueno, y yo también, ¿eh? Yo también la incentivo, la acompaño, pero tampoco... No, es lo que vive en su casa, y si ve a su mamá feliz, y a su papá feliz, ella es feliz. Bueno, Fer, Fabián Araujo te saluda. Recién dijiste, bueno, que tenés como esta sincronía, este gran cariño con Aníbal, ¿y con quién no te llevas bien? No, yo me llevo bien con todos. No, no, recién ahí algo llegué a escuchar. A veces me parece que es más lo que levantan en los... Portales. En los portales que lo que pasa en sí. Como recién decía Benito, si bien nosotros somos actores y estamos acostumbrados a la cámara y demás, yo no soy una chica de reality. Yo no... Yo no sé jugar. Claro. A mí me costó mucho encaminarme dentro del reality. Si bien estuve en el Bailando por un sueño, allá por el 2008, que también puse el alma y vida. Yo soy muy pasional con todo lo que hago. Me apasiona lo que hago, me comprometo, como lo estoy hoy. Y me parece que, como dijo bien recién Benito, en el reality se exacerban muchas cosas porque primero que salimos de la zona de confort, estamos haciendo algo que no es nuestra metier, no es lo que nosotros sabemos. Sí, la televisión, la cámara, pero nosotros tenemos que coser, inspirarnos, mostrar nuestro ADN, diseñar, y encima hacer un reality para la cámara. Es como mucho. Yo trato siempre de ser yo, esto no tiene nada que ver con el Bailando, esto es otra cosa, en el Bailando, bueno, yo bailaba, yo bailo, entonces, si bien... ¿Vos llegaste al final? Es otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Pampo? Esto es distinto. Y no, yo la verdad que no tengo problemas, si se refieren a la pelea con la negra Capristo, yo la adoro a la negra, me cae mil... ¿Pero qué pasó? ¿Se desentendieron? ¿Qué pasó con Capristo? ¿O fue armado para la cámara? Claro, aparte, no. No, no, de mi parte no. No sé, ella salió de un gran hermano. Claro. Ella la tiene más clara con el juego. Vos decís que a lo mejor ella te quiso buscar un poquitito para hacer una prensita, un momentito. Mira, yo, pues sí, ella estaba... Nosotros antes nos dividíamos en grupos, ahora estamos en un solo grupo porque quedamos cinco. Claro. Porque ustedes están atrasados, ¿no? Claro. Pero ya quedamos cinco. Y... Pero en ese momento que pasó lo que pasó con la negra, ese entredicho, nosotros grabamos un grupo primero y el otro por una cuestión también de protocolo de COVID y demás. No podemos grabar todos juntos y había grupo uno y grupo dos. Y nosotros tenemos atrás monitores, bueno, estamos esperando. Por supuesto, estamos muy atentos del desafío que se va a venir y demás. y de golpe yo estaba ahí escuchando que ella hablaba de que, no sé, de mi amistad con cita, de que yo le chupaba las medias al jurado y que... ¡Qué feo! Tejelora. Que no sé cuánto y bla, 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 bla. Sí. Entonces, este... Me pareció... Me sorprendió que la negra hablara a mis espaldas porque hacía un ratito que nos habíamos saludado muy bien y la verdad que a la negra, a la Superman, como fue, ella estuvo en mi primer grupo, o sea, estuvimos juntas en el primer grupo que nos tocó y nunca... Nada, al contrario, la Red Banco me parece una mina súper, de verdad. Y nada, me sorprendió, pero... Tampoco... Tampoco fue tan grave. En realidad, yo entré al grupo, le pedí entrar al productor para que lo que me estaba diciendo me lo dijera en la cara, porque además me parece que somos dos mujeres que podemos hablar y decirnos cosas frontalmente y ella por ahí tal vez en vez de... Bueno, no sé, en vez de por ahí bajar un poco el tono, redobló la apuesta y yo me quedé rara, ¿viste? Pero cuando yo dije chau chicos, los portales subieron Callejón se fue del taller, ¿no? Me fui del grupo uno, yo fui a visitar... Bueno, te fuiste enojada, claro, te fuiste para no seguir el conventillo, la discusión. Sí, yo, viste, conventillo, yo no tengo mucho ese perfil, no soy conventillera, no quiero decir que la negra lo sea, quiero decir... Pero, 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 no, la negra, la negra es picante. Claro, claro. ¿Viste? Yo entré a aclarar las cosas y la negra empezó, eh, pero vos, bueno. Claro. Chau. Manky, ubicación, ¿dónde dijiste? Ubicación. Me parece que, y esto sí lo digo con todo respeto y refiriéndome al juego, está todo bien con el juego, pero, eh, yo después de casi treinta y pico de años de laburo, me parece que la gente no quiere ver eso en este, por lo menos en este programa. Y en este momento. no me copa, no te suma, claro. No, no es mi... No sumas. No es el lugar donde mejor me siento y además que, cuando me parece que somos gente grande y podemos dialogar y podemos discutir, sí, podemos estar cansados, agotados, porque estamos muchas horas ahí. La realización del programa lleva casi ocho o nueve horas diarias sin parar. Ahora, María Fernanda, es muy importante lo que decís porque el que ya ganó y es como el campeón del pueblo es Pachu Peña porque hace reír hasta el jurado, digo, qué divertido de estar que de grabar con él. Bueno, Pachu, Pachu es, Pachu es risa, todo él, él se ríe del mismo, él hace humor, él es un tipo muy, muy buen humorado y obvio, le hace re bien al taller como el bicho, pero yo creo que también todos tenemos yo creo que ahí todos tenemos buen humor, todos tenemos un lado, un costado divertido, son muchas horas, entonces, es como la vida misma, también vos llevas al reality, al menos me pasa a mí que yo voy ahí con lo que me pasa en la vida, en el día y, bueno, como en la actuación, yo uso todo lo que me pasa, mis emociones, y lo pongo ahí al servicio de este programa maravilloso que por lo menos a mí me conecta con una parte muy, muy genuina mía, muy de mi infancia, mi madre fue modista toda su vida, yo tengo una cosa muy personal en este, en este reality, además de transitarlo porque me convocaron y porque es laburo y porque está buenísimo y porque es algo distinto, yo creo que todos los que estamos ahí, como bien dijo Benito, Barbie y Gabriel Fernández son grandes productores y que creo que cada uno cumple un rol ahí adentro, porque así se forman también los reality. Fer, querida, te quiero, te queremos agradecer, para mí es un placer enorme compartir con vos, hace mucho que no nos vemos personalmente, pero me encanta hacer en la memoria un recorrido porque has hecho revista, vedette, bailarina, comediante, drama, y me encanta el camino que desarrollaste, tenemos que despedir por una cuestión de tiempo, así que gracias por este Zoom y te va a saludar Susana Roca Salvo también te quiere despedir. Claro, Zoom. Sandra, querida, Sandra, Fernanda, quería justamente al despedirte, quería al despedirte, mandarle un beso a tu hermana, que está haciendo un trabajo espectacular en la radio en Carlos Paz, y está haciendo con mucho esfuerzo, así que exactamente, un beso grande a ella que siempre me escribe, exactamente, Callejón Consalida y a todos los cordobeses y en particular a la gente de Carlos Paz, por eso tenía en la cabeza saludarla a ella que sé que es un mimito, es un mimito. Te mando un beso grande, un abrazo para tu hija, para tu marido, abrazo grande, y gracias por este espacio en tu día de descanso. No, por favor, a ustedes y que sepa la gente que está todo bien, con la negra está todo más que bien, no pasa nada, es un juego. Ah, vení, vení. Bueno, esperemos. ¡Chao! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Hola, Gio! ¡Qué linda! ¡Un beso, Fer! ¡Qué bonita que estoy! ¡Qué hermosa! ¡Chao, bonita, chau! ¡Chao, Gio! ¡Chao, Fer, querida, un beso grande! ¡Chao, bonita! ¡Qué hermosa! María Fernanda, madre, ¿no es cierto? Con una familia hermosa.